Y esto es tu mafia de élite, tío. ¡Puta lucha! ¡Esta es la mafia que nos está dando tantos problemas! ¡Es un puto circo! ¡Un puto circo! ¡Un puto circo! El circo ha hecho temblar a todos nuestros fallazos. ¡Y lo que nos reímos! ¡Qué es lo que os falta, hombrecillos tristes! El circo reparte entradas. ¿Claro? Sí. Aquí está la mascaranda, aquí ya nos conocemos aquí todos. Puto circo de mierda. Sí, lo que pasa es... ¡Madre! ¡Vaya circo! Esto no puede acabar así, Gustavo. ¡Hombrecillos tristes y pobres! El circo está regalando galletas. Sí, el manipulador payaso es el rico. ¿De dónde sacas tu dinero, Pogo? ¡Ah, sí, espera! Pero si resulta que te lo han financiado todo el gobierno. De hecho, fíjate, la don nadie es la que te da el salario. El que has estado percibiendo durante meses. Correcto. Y antes de dejar el trabajo, robé 50 cargadores. Lo digo aquí y ahora. Muy bien. ¿Y entonces quiénes son los payasos? ¿Ustedes o él? ¡O somos vuestra cara, pues! ¡Dáyate la boca, indígena! ¡Dáyate tu culazo! ¡Madre! Emilio, pero si llevas pelo de caballo, tío. Bueno, por lo menos tiene pelo. Mejor eso que no que me rafes. ¡Madre mía! Es que parecen las riñas del parque de un puto colegio de mierda. ¿Te ha dicho pelo de caballo? Sí, mejor eso que tener una escoba por pelo. ¿Pero esto qué es? ¿Como una batalla de gallos? ¿O cómo es esto? Sí, sí, no sé. No sé. Bueno, habéis empezado vosotros a insultar, a llamarnos hombres tristes. Esto es la ley, Bull. ¿Y vosotros qué sois? No sé, los más felices del mundo. Un calvo, uno con pelo de caballo, otro con gafas del futuro, un skater y un pescador. ¿Y ustedes tienen al borracho ruso? ¿Y tú qué eres? No sé. Al gallego, a la chele y a las cobas. ¿Qué es usted? Soy escobilla y usted las cobas. Básicamente, soy el club de los obsesionados de... Nos damos de hostia. Básicamente. Correcto. Nos damos de hostia ya. Pues no sabía yo que tenía tantos fans. Tenemos hasta un server de Discord donde hablamos, ahí nos pasamos cosas. Muy bien. Así que no me vas a dejar hablar con Gustavo, ¿no? Borracho ruso. Cuando no estés, podrá hablar con Horacio, que es realmente quien se merece hablar con Gustavo. Ese es mi trato. Muy bien. ¿Sabes cuál es mi trato? Cuéntame. ¿Tú quieres guerra, no? No. La verdad es que no, ¿eh? Sinceramente no. No sé. ¿Quieres ir a por mí? A ellos les va el mambo. Yo prefiero que te metas un tiro, si puede ser. ¿Tú quieres que muera? Correcto. Bien. Pues vamos a comprobar si ha llegado el momento, eres capaz de apretar tú el gatillo. No te concedería la pistola, ¿eh? No te concedería la pistola, ¿eh? Es una comprobación arriesgada, ¿eh? Pero ok. No creo que lo dure. No mucho, la verdad. ¿Te hacen falta cargadores? Pues sí, porque los perdí todos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pero, ¿cómo va a ser esto? Muy sencillo. Cuéntame. Te explico. Todos tus compañeros del circo del sol que tienes montado, tienen... Déjame pensar... Ah, sí, no. Están muertos. Y tú también. Ok. Vaya. Qué novedad. Trágico final, la verdad. No. Porque voy a sacar... Una cosa que hace mucho tiempo que no saco. Pogo. Y es una putada. Es una putada porque yo no quería. De verdad. Me habría encantado no sacarlo. Pero, joder. Me estás obligando. Pero yo no quería. Y quiero que eso quede constancia. Quiero que quede constancia de eso. Quiero que lo anotes en tu diario de mierda. A ver, ¿qué anoto? Cuando te enganche... Haré que tu cuerpo sea un puto templo. ¿Enganche lleva H? No. Al principio. Es CH, ¿no? Ni te imaginas. Ni te imaginas. Las cositas que voy a hacer con cada uno de estos puntos. Pero más despacio, más despacio. No me da tiempo. ¿Alguien puede ir apuntando, por favor? Voy, voy con... Culebra, puedes anotar los dos a la vez. A ver si alguno de los dos lo pilla todo. Porque... A ver. Le enganche. ¿Puedes repetir? Continúa. Apuntad, apuntad. Es que además quiere hablar conmigo, tío. Gustavo quiere hablar conmigo. Ha dicho que cuando te enganche, te va a enganchar bien enganchado. Lo ha dicho. ¿Seguro? El coche, ¿no? Me enganche bien enganchado. Me engancho. Uff. Se me ha dicho eso. Me quiere hablar conmigo a las olas. Será fácil acabar con estos países. Será muy fácil. Pero eso sí. Tendré que hablar conmigo a las olas. Dile a tu la calle que deja de apuntarlo. Aquí no puedo hablar ahora. No apuntes. No quiere que apuntes. Ah, es que me da miedo. Dejo aquí, pues acá. El final es muy sencillo. Se abre el telón. Aparece Conway. Se cierra el telón. Aparece el circo. Se cierra el telón. Se vuelve a abrir el telón. Aparece todo el circo ensangrentado. ¿Cómo se llama la película? El ególatra. It. C-N-P. No. Perdona que me ponga aquí. Shhh. Jack is back. Así es como se llama la película. ¿Sabes cuál es el problema, Jack? ¿Sabes qué pasa, colita de caballo? Que te voy a meter la colita por el culo. Voy a hacer que sangres por el culo. Voy a arrancaros uno a uno la piel a tiras. Luego me haré un trofeo. Un trofeo. Ya me conozco ese pinche discurso. Cámbielo. Tiene, tiene. Tiene a tu compi. Tiene a tu lacayo que se calle ya. Tiene a tu lacayo que se calle ya. Tiene a tu cuerpo. Es un sonido estridente, molesto. No hablo el idioma de los muertos. Sí. Creo que usted no es consciente que ahora mismo no está hablando con el CNP. Está hablando con el CNI. Estás hablando con algo que te supera, colitas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que usted ha cometido un fallito. Y se lo voy a decir. Cuando ha abierto el telón solo ha aparecido Jack Conway. Y no ha contado con todo lo que usted tiene detrás. Entonces ahí está su egoísmo. No. Sí. Porque para usted solo le basta a Jack Conway. Y Jack Conway contra nosotros nos lo pasamos por el forro, querido. Dile a tu compi que saque otro libro. Y que entiende la puta metáfora. La metáfora. Que usted solo es el líder y es Dios. Y nos arranca la piel a tiras. El que ha matado a mujeres, niños, embarazos, a fetos, pumas, un unicornio. No, 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 no. A puñetazos en la guerra. Verás. Está anticuado. Esa no es la metáfora. Esa no es la metáfora. No, estamos todos muertos, sí, ya sé. No. La metáfora es simplemente que en la función final estaremos todos otra vez en familia. Pero yo pediré, yo pediré tener una sesión privada. Porque quiero que el circo actúe para mí. Soy así de egoísta. Lo siento. Pero me encanta que los payasos hagan el payaso. Me encanta. En la rifa de esa sesión, en la lotería, usted va a tener todas las papeletas. Lo mismo que acaba muerto es usted. Porque se lo va a tener papeletas. ¿A quién coño escribes, Gustavín? ¿A la hora? ¿Qué coño le has escrito? ¿Cómo? Le acabas de escribir, ¿verdad? Solo le he dicho que esto no iba a acabar bien. Y tienes razón. No va a acabar bien. Es que no... Lo ha dejado. Pogo, pogo, pogo. Pues nada. Ya avisará usted... De cómo quiera hacerlo. O si no quiera avisar. Como usted quiera. Mira, lo que vamos a hacer es... Sí. Dentro de una hora... Vale. Yo... Volveré a aparecer aquí. ¿Aquí? Sí. Apareceré aquí. Y simplemente me encontrarás muerto. Porque me pegaré un tiro. ¿Coño? Sí. Opertón. Opertón. ¡Bravísimo! ¿A que sí? ¡Bravísimo! Parece que el otro del fondo como que... Sí. Sí. Es que es un problema. Ya. Es como una foca en el circo. ¿Sabes? Que aplauden. La guerra va a ser esa, ¿no? Vienes, te metes un tiro y ya está. Correcto. Yo lo voy a ver. Pues bueno, pues chicos... ¡Hemos triunfado! ¡Hemos ganado! ¡Eeeeh! Hostia, la gracia, tío. La gracia del teléfono. Gustavo, en serio, tío. Si te da gusto, apretas a alguien. Es nada, hombre. Para eso estamos. Pues nada, que vaya bien. Venga, ya puedo inspiraros. Ya. Das ruido, Neve. Hombre, me llevo una decepción. Sí. Yo quería que lo matásemos nosotros. ¿Qué pandilla eres? Menudo circo de anormales y payasos y retrasados mentales. Trucazo. Dime, neno. Llama a tus colegues. ¿Cuántos quieres? Dos. Que se preparen. En cuanto les pasen la radio, les muevo la frecuencia segura. Que se equipen con armamento. Vestimenta negra. Vestimenta negra. Vestimenta negra.